Ya no sé qué hacer con tantos besos que quería guardar Y se me enredan las palabras y no puedo hablar Cómo fingir, disimular Si me doy cuenta que otro te invito a bailar Y yo me muero de celos Tú ya me tienes loco y no es pasajero ¿Qué voy a hacer? No puedo más Con tanto amor quiero gritar Que todo el mundo sepa cuánto te quiero Que pase lo que pase tú eres primero Que se ilumina el cielo cuando tú estás Y se me apaga el mundo cuando te vas Que todo el mundo sepa cuánto te quiero Y si es verdad que existe amor verdadero No pienso equivocarme con nadie más No quiero ver mi vida con alguien más que contigo Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para darte Yo te escribiré esa canción Que cantará mi corazón Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para darte Yo te escribiré una casa en el aire Yo te escribiré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para darte Y un jardín de flores con estrellas para darte Y un jardín de flores con estrellas para darte Y un jardín de flores con estrellas para darte Y un jardín de flores con estrellas para darte Y un jardín de flores con estrellas para darte Yo te escribiré esa canción Que cantará mi corazón Como en la canción pintaré una casa en el aire Y un jardín de flores con estrellas para ganarte Yo te escribiré Esa canción Que cantará Mi corazón Como quisiera llevarte Mi corazón A esa casita en el aire Yo te escribiré Esa canción Que cantará Mi corazón